Música De punta a punta lo domina el canal derecho, Montecardo por el canal derecho, dominando de punta a punta El Angel presenta esta próxima competencia señores, Roblesa, canal de izquierda, Mustang, canal de derecha, no Vamos a ver Y a nombre también de Ferretodo, todo de todo en Conejeros y también el poligón El Patio, el sitio que está de moda, MC Video Ya se cuadra el Mustang del lado derecho, el azul, ahora el vino tinto, listas las luces, vamos a ver Arranca la competencia Los dos Mustang del mismo team, justamente el ex-auto, vamos a ver quién domina Aparentemente el canal derecho con el Mustang azul, vamos a ver Y pendientes, pendientes, carro caliente, porque el próximo viernes estaremos con Tolinga Tolinga, Tolinga, música en vivo, sábado y domingo Y arranca el Mustang en su pase Bueno, por ahora, seguimos, mientras conseguimos acá los datos Con el DJ de Zayek No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!